De lo perfecto. Qué grandes nadadoras, qué coreografía, madre mía. Y a medio punto también en la impresión artística. Bestial, bestial. Te dejo sin palabras. Bueno, nos quedan tres países. Nos queda Japón, que tiene ahora toda la presión porque tiene que superar a... al menos a Ucrania si quiere estar en el podio. Son 93.700 que han conseguido las ucranianas, que es la misma puntuación que vio Japón en la preliminar. Y bueno, pues han elegido una rutina muy diferente a todas las que hemos visto. Magía negra, van a hacer las japonesas en el agua. Magía negra, van a hacer las ucranianas. Magía negra, van a hacer las ucranianas. ¡Gracias! Subir y bajar es muy difícil y girar a la vez. ¡Gracias! 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 Bueno, muy original, ¿no? La manera de terminar, un ejercicio de un grandísimo nivel también, Raquel. Sí, la verdad es que es muy rápida y cuando en las partes lentas mantiene mucho la tensión de las piernas. La tensión es tener las piernas apretadas, los empeines apretados, las rodillas estiradas. Y que aunque hagas movimientos no se te doblen las piernas. Lo mantienen muy bien. La técnica se las ve muy limpia la pierna, como las líneas de las piernas y las figuras definidas. Los saltos, altura, gira, hacen muchas combinaciones, 6-2, 4-4, 2-2, muchas figuras. Eso es difícil, de repente están haciendo un salto 4, luego salen de pie debajo todas y ya están haciendo otra cosa. Eso es complicado, las diagonales que decíamos, mantener una diagonal. Aunque lo parezca, en este deporte está prohibido tocar en el suelo, por si acaso. Queda alguien que no lo sepa. Sí, sí, pero quedan, quedan, nos siguen preguntando. Se escucha la música debajo del agua también. Los grandes tópicos. Sí, sí, grandes, pero que sigue siendo algo desconocido. Sí, hay subacuáticos para que tú puedas escuchar la música y puesto que estás haciendo un baile que está contado, todo tiene su número y su movimiento, pues puedas seguir el ritmo por debajo también. Bien, los ojos se abren debajo del agua porque tienes que ver a la persona que tienes delante y seguirla, o adelantarla, o hacer los cambios que correspondan. Bueno, vamos a ver si supera a Ucrania. La verdad que los ejercicios son muy parecidos, ¿no? Cualquier cosa puede ocurrir, pues sí. Sí, sí. Han conseguido superar a Ucrania por dos décimas. 93,700 Ucrania, 93,900 Japón. Ahí están otra vez. Explosión de alegría del equipo japonés. Qué gran trabajo de Masayu y Mura. Ahí tienen a las ucranianas llorando. Madre mía, qué imagen. La cara y la cruz, la cara y la cruz, solo dos décimas. Qué barbaridad, Masayu y Mura. 64 años tiene esta entrenadora. Qué grandísimo trabajo han hecho. No tienen consuelo las ucranianas. Bueno, queda todavía España, ¿eh? No sé por qué se ponen así las japonesas, porque todavía no tienen...